Muy buenos días, Poker View. Son las siete y media de la tarde, cuatro y media en España. En Canarias, las tres y media o en las que sea. Estamos aquí en la sala de prensa, como podéis ver. Esta es una de las salas de prensa, ese de aquí es Pacocho. Un trabajador nato. Aquí tenemos el One Drop en directo detrás y hay gente de otros países trabajando. Luego hay otra zona de prensa adentro, que está alrededor de la mesa del One Drop. Pero bueno, aquí estamos más tranquilitos y nos estás escuchando todo el rato el traqueteo de las fichas, que te da un poquito de dolor de cabeza. El día de hoy ha sido muy bueno para los españoles. Había mucha gente que había pasado al día 2 del 1500 y le iban muy bien a todos. Desgraciadamente, solo queda vivo Dalmiña y Dalmiña por ahora. Y bueno, esperemos que le vaya bien. Está en la media, que son 160K, es cuando quedan 75 jugadores. Ha caído Tao Tatu, ha caído Sergio Cabrera, ha caído Laura Cantero, que ha estado jugando con Negreano en su mesa. Y bueno, llevamos unos días ya sin nota que está empezando a llegar gente, muy ajetreado. Ayer salimos un poquito. El segundo día que salimos es de que estamos aquí. En el fondo nos estamos portando muy bien, pero uno está cansado. Segundo. Segundo, ¿no? Sí. Tercero. Tercero. El primero no lo cuento porque veníamos de Empalmar. Y bien, estuvimos en una discoteca que hay en el Comopólitan, que es el hotel nuevo este que han abierto como para la gente de Sexo en Nueva York. Que se llama Marquí, la discoteca aquí de Cachondeo. O sea, va a entrar, lo típico de los zapatos, no tienes que llevar camisa, pero a saco. No tienes cuello tal, van limpiando mucha gente. Entonces, gracias a Dios, nosotros contamos con la inestimable ayuda de César Spa, que es el crack número uno, que tiene una labia y llega y dice, mira, mesa privada, nos lo soluciona todo y nos dejan entrar. Y muy bien, el torneo de 10 K6 Max se lo ha jugado solo Johnny CTT y ha tenido la clásica putada de Reyes contra Asset preflop y bueno, se ha quedado cortito y no ha podido remontar. Y ahora, Miki, antimadrediza, por cierto, no te lo he dicho, va de puta madre en el 3K de podlimito más high-low. Que era el que quería jugar yo, pero con resaca no juguéis, niños. Y va muy bien, te dan tres fichas como en el de 1.500, solo que multiplicas por tres el vain, el vain era de 3.000, entonces tiene en total 9.000 fichas, tiene tres fichitas de 3.000 puntos. Y cuando he pasado por su mesa estaba con 12 Ks sin cambiar todavía dos de las fichas, o sea, muy bien. Leo se había quedado un poquito cortita y ha recuperado, el Toro también está jugando y Vegetta también están jugando y están en la media. Mañana empieza el torneo más multitudinario de todas las series, que es un torneo de 1.000 euros, bueno, aparte del main, pero un torneo de 1.000 euros, 1.000 dólares, con dos días a uno de inscripción. Normalmente se están inscribiendo unos 2.500, 3.000 jugadores en los eventos de 1.000, 1.500. Si eso se repite el día 1A y el día 1B, habrá un fill de casi 6.000, 7.000 jugadores y un botazo para el primero probablemente de 1.000. Y jugaremos ese, porque la otra opción era jugar un torneo que hay en el Wynn, para los que estéis por aquí o los que vengáis, hay un torneo muy bueno de 2.300 con dólares, 90 minutos de ciegas, 30.000 fichas iniciales. Pero en el Venecian hay otro que va a haber más gente con 20.000 puntos iniciales, 60 minutos de ciegas al día siguiente. Yo jugaré el de mañana de 1.000 y esperemos que no tenga que jugar el del Venecian, si no, se jugará el del Venecian y luego ya el Main y ya se acabó. Ya el dinero no crece desgraciadamente del suelo y hay que cortarse algunos eventos, sobre todo para volver luego a España y poder jugar tranquilo el Estrella de San Sebastián y el European Poker Tour de Barcelona. Muy cansado, necesito dormir y así que nada, Pacocho está ahora mismo escribiendo la crónica, que la colgará también y espero que la podáis disfrutar ambas dos. ¡Saluda! Un saludo aquí desde el Día de la Marmota. Un abrazo, chao.